Por ahora la industria salmonera mantiene su ritmo habitual e incluso con buen balance en lo que va de este año en materia de exportaciones y precios. En el afán de captar nuevos nichos de mercado, se han consolidado algunos destinos como China, que ha crecido de manera importante durante los dos últimos años. Y también el mercado ruso. El mercado ruso ha crecido también el año 2017 y este año también está siendo muy importante. La idea de la industria es diversificar sus mercados y poder explorar nuevos mercados y no tener tanta concentración en Japón, Estados Unidos y Brasil. En relación con el escape de salmones en Calbuco, Clement descartó que se vaya a producir un gran impacto en los mercados internacionales. Destacó los esfuerzos que ha hecho la empresa Marine Harvest por intentar recuperar las especies escapadas y aseguró que la industria cuenta en sus centros con todas las medidas de seguridad para evitar que sucedan estas emergencias. La industria tiene seguros sobre sus instalaciones marítimas. Y al contratar seguros y como una norma, tienen que estar sus centros certificados y con los cálculos de ingeniería correspondientes. Entonces, y esa es una de las razones, porque en los últimos años también ha habido muchos menos accidentes de esta naturaleza. Pero también hay que tener en cuenta que en ciertos lugares se producen ciertas circunstancias que a veces son difíciles de predecir, entre los vientos, las corrientes, las mareas largas. Entonces, no es tan fácil el tema. Sobre la propuesta elevada por la Comisión de Pesca de la Cámara Baja para impulsar un proyecto que autoriza a pescadores artesanales capturar salmones escapados, el presidente de Salmón Chile fue tajante. No nos parece bien, no nos parece bien, es más, nos parece mal, para ser más claro. Yo creo que tenemos que solucionar los problemas de otras actividades como la actividad artesanal, porque a eso apunta esta medida, a buscar alguna solución a la pesca artesanal, lo cual nosotros estamos absolutamente de acuerdo en eso y hemos estado trabajando con la pesca artesanal en cómo poderlos ayudar, pero nosotros creemos que para ayudar a otra actividad no tenemos por qué poner en riesgo a la salmonicultura. La salmonicultura representa la principal actividad económica de la región sur austral y producto de una medida que no está suficientemente analizada, puede poner en riesgo a la salmonicultura e incentivar desmedidamente el robo de salmones. Clement asegura que nunca existió riesgo para la población a pesar de que un porcentaje de salmones escapados estaba en proceso de recibir antibióticos. No tiene ningún riesgo hoy día, ni incluso del primer día, porque de acuerdo a lo que me ha informado Marine Harvest, ellos han muestreado para antibióticos gran cantidad de peces de los que han recibido y todos los peces que han muestreado están bajo el límite, por lo tanto no hay ningún riesgo para la salud humana. ¿Desde siempre? Desde siempre. ¿Y por qué se mencionó eso en el comienzo? ¿Qué cree usted? No sé, esa pregunta tiene que hacerse la María Harvest, yo no me corresponde responderla. No, 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 es que este chiquillo lo empezaron a hacer ahora, o sea, inmediatamente se ocurrió el hecho, ellos en su primer comunicado, quizás por cautela, pero a mí no me corresponde, yo no tengo las razones de por qué ellos lo plantearon así. Hasta ahora está descartado que los salmones hayan devorado fauna marina endógena, lo que ha sido constatado al examinar los salmones que hasta el momento han sido recapturados.